Tras reunirse con su equipo técnico de trabajo, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán, José Juan Domínguez López, reiteró la importancia de impulsar decididamente el programa emergente de empleo 2015-2016, presentado por el gobernador de Michoacán, Silvano Agrioles Conejo, y mediante el cual se tiene como meta generar más de 33.500 plazas laborales entre diciembre y julio de 2016. Se tiene una gran responsabilidad en nuestras manos, sin duda alguna, Este programa emergente es una gran estrategia impulsada por el gobernador Silvano Agrioles para reforzar los ejes estratégicos que no se han logrado desarrollar desde cada uno de los sectores, educación, seguridad y finanzas. Y a la SCOP, en particular, le toca coordinar todos los esfuerzos de obra pública a través de diversos programas y en conjunto con la Junta de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El titular de la SCOP detalló que las obras se podrán impulsar en conjunto mediante la construcción de instalaciones del Poder Judicial de Michoacán y los nuevos hospitales que permitirán la creación de más de 7.000 empleos directos. Asimismo explicó que los recursos que se inviertan a través de los diversos programas y proyectos podrán impactar en diferentes regiones de Michoacán, entre ellas la Tierra Caliente, en donde, como ya se ha dado a conocer, el mandatario estatal está garantizando el Estado de Derecho. Se trata, dijo, de una estrategia muy importante que permitirá superar la crisis financiera de Michoacán, pero desde la economía familiar lo que se va a traducir es en un bienestar directo para los michoacanos.